El Colegio Escribano de la Provincia de Buenos Aires El Colegio, representantes de las distintas seccionales departamentales que están aquí presentes hoy Muchas gracias a los integrantes del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires que han participado conjuntamente con el Colegio en la coorganización de este evento que tiene un enorme significado institucional al que me voy a referir muy brevemente al final de mis muy escuetas palabras Muchas gracias a quienes están participando que tienen la gentileza de intervenir ya sea en forma presencial, sea por streaming de este evento que hace mención a una cuestión neurálgica del ámbito de las relaciones en la sociedad y en la familia que es la situación de nuestros adultos mayores de los adultos mayores de modo tal que yo estoy muy agradecido estamos nosotros muy comprometidos con esta actividad y con toda la tarea que se vincula con ello Esta actividad la venimos preparando desde hace tiempo y forma parte de una evolución de la relación institucional con el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires que ha ido creciendo y que además se va a materializar en frutos que tendrán que ver con la firma de convenios a partir de un convenio marco institucional que ya hemos firmado hace un tiempo convenios particulares en los próximos días en las próximas semanas de aspectos singulares que tienen relación con cuestiones que son neurálgicas para la función notarial y para la función propia del Ministerio Público de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes El artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad El 30 de noviembre de 2022 el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.700 mediante la cual otorgó jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores El preámbulo de la Convención entre otras cosas reafirma la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales así como la obligación de eliminar todas las formas de discriminación en particular la discriminación por motivos de edad Reconoce la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural a la diversidad de sus comunidades al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza Resalta igualmente que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas y que estos derechos incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano El artículo primero, primer párrafo señala El objeto de la convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor a fin de contribuir a su plena inclusión integración y participación en la sociedad Lo dispuesto en la presente convención agrega no se interpretará como una limitación a derechos o beneficios más amplios o adicionales que reconozcan el derecho internacional o las legislaciones internas de los Estados parte a favor de la persona mayor La tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia son derechos eminentes de las personas reconocidos por las normas internacionales y locales en forma genérica De modo específico el artículo 31 de la mencionada convención instituye a favor de la persona mayor el derecho de acceso a la justicia y en función de ello determina que la persona mayor tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter Asimismo, establece que los Estados parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales Añadiendo que la actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentra en riesgo la salud o la vida de la persona mayor En el artículo 19 la convención indica que la persona mayor tiene derecho a su salud física y mental sin ningún tipo de discriminación En nuestro sistema interno la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Asociación Bengalensis y otros de fallos 323.339 ha remarcado que la preservación de la salud integra el derecho a la vida circunstancia que genera una obligación impostergable de las autoridades de garantizarla mediante la realización de acciones positivas de conformidad dice el máximo tribunal nacional a los artículos 75 inciso 22 y 23 de la Constitución Nacional De su lado nuestra Procuración General aquí en la Provincia de Buenos Aires ha observado que en virtud de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional se ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud comprendido dentro del derecho a la vida y expresando que existe en cabeza de las autoridades públicas una obligación impostergable de garantizarlos con acciones positivas de acuerdo a lo establecido en los artículos 41 y 75 inciso 23 de la Constitución Argentina 36 inciso octavo de nuestra Constitución de la Provincia de Buenos Aires y lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos precedentes entre otros Policlínica Privada de Medicina y Cirugía Sociedad Anónima fallos 321-1684 Campodónico de Bebiacua fallos 323-3229 y por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en causa Falcón sentencia del 2 de marzo del 2005 y fallos en la causa DRO sentencia del 17 de octubre del 2007 entre muchos otros precedentes por otra parte de conformidad al artículo 17 de la Convención toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida digna en orden a esto en la misma norma se postula que los Estados parte promoverán progresivamente dentro de los recursos disponibles que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protección social la Convención en el artículo 18 determina que la persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de tratos respecto de los otros trabajadores sea cual fuere su edad estableciendo en la misma norma que queda prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo de conformidad con la legislación nacional y en forma apropiada a las condiciones locales en vinculación con lo dispuesto en dicho artículo cabe señalar que antes de la existencia de la Convención aludida nuestra Procuración General al considerar la validez constitucional de una disposición que establece como causal de inhabilidad para ejercer funciones notariales la edad de 75 años trajo a colación lo señalado por la Corte Bonaerense en cuanto a que el derecho de trabajar consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en las convenciones internacionales incorporadas a ella por su artículo 75 inciso 22 en particular los artículos 14 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre según el cual toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que determina que toda persona tiene derecho al trabajo a la libre elección de su trabajo y a la protección contra el desempleo y sexto del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales por el que se reconoce el derecho a trabajar que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido así en los precedentes de dictámenes de nuestra Procuración en Macario Susana Margarita del 3 de agosto del 2020 y en igual sentido dictámenes en causa Serrato Ovidio del 7 de agosto del 2019 AZH del 6 de septiembre de 2022 Perea Madrid María del Carmen del 5 de julio de 2022 Mancela Miguel Augusto 9 de diciembre de 2021 entre muchos otros en igual sentido se han expresado nuestra Procuración General y la Corte bonaerense en casos en que se cuestionaba la validez de normas que establecían límites de edad salvo excepciones para postularse para ejercer cargos docentes cabe citar los dictámenes emitidos en causa Borsi Susana del 1 de junio de 2020 Nicastro Marcela Andrea del 31 de octubre de 2022 y Blanz Susana Beatriz del mismo día se sostuvo en su momento por nuestra Corte bonaerense causa Sánchez citada en los dictámenes anteriores que una norma que establece esa restricción no supera el mínimo examen de razonabilidad para advertir que la desigualdad de trato que la normativa impugnada consagra no guarda adecuada proporción con la necesidad de asegurar los fines que la educación pública persigue pues la edad no revela por sí sola la falta de idoneidad para acceder al ejercicio de la docencia en los niveles referidos ni autoriza a presumir que resultará un obstáculo para la consecución de aquellos fines un test de análisis del desarrollo integral de una sociedad puede tener como punto de partida el trato que esta sociedad dispensa a sus adultos mayores las instituciones que tenemos el compromiso de interrelacionarnos y de vincularnos en distintos ámbitos dimensiones y faenas del quehacer social con los adultos mayores a título individual y colectivo tenemos este compromiso respecto del cual venimos trabajando con el colegio de escribanos de la provincia de Buenos Aires desde nuestra Procuración General de modo tal que para la sociedad y para sus instituciones el resguardo de la situación de los adultos mayores no se trata de una cuestión solo atinente y muy relevante a la sensibilidad de los derechos humanos sino a la perdurabilidad del ámbito colectivo como un ámbito social con fines comunes muchas gracias 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 doctor Contegrán acto seguido tendrá uso la palabra el presidente del colegio de escribanos de la provincia de Buenos Aires escribano Diego Leandro Molina muy buenos días queremos en primer lugar darles la bienvenida a esta jornada interdisciplinaria sobre personas adultas mayores en nombre del colegio de escribanos de la provincia de Buenos Aires como presidente de este colegio es un honor así dar inicio a este evento tan importante que reúne a distinguidos profesionales a la vez que es un orgullo poder realizarlo junto al ministerio público fiscal de la provincia de Buenos Aires a quienes agradezco especialmente por el trabajo conjunto realizado de manera permanente como lo dijo el procurador recién eso se trasluce en un convenio marco que hemos celebrado y en dos convenios que estamos por firmar anexos a la brevedad que son muy importantes hoy nos encontramos aquí con un propósito claro y valioso unir esfuerzos y conocimientos para abordar los desafíos que enfrentan las personas mayores en nuestra comunidad los escribanos como garantes de la seguridad jurídica podemos dar un aporte crucial a la vida de las personas mayores al brindar las herramientas necesarias para atender sus necesidades y ayudarlos ante la toma de decisiones importantes en esta etapa de la vida en esta jornada exploraremos enfoques innovadores y debatiremos cuestiones cruciales relacionadas con la atención al cuidado y los derechos de las personas mayores los escribanos con el apoyo de los servicios y las experiencias de nuestro colegio reafirmamos nuestro compromiso de garantizar que las decisiones que toman en sus vidas estén respaldadas legalmente y con la seguridad necesaria es importante destacar acá que en este colegio de la provincia de Buenos Aires funcionan dentro del departamento de registros especiales el registro de testamentos y registro de actos de autoprotección estos registros desempeñan un papel vital en la garantía de la seguridad jurídica y de la protección de los derechos de las personas mayores para nosotros es un tema también de compromiso institucional y tal es así que es uno de los ejes temáticos en la próxima jornada notarial bonaerense celebrarse en el mes de abril por primera vez se va a tocar este tema de adultos mayores como un eje principal de estudio y de trabajo y análisis ahí va el coordinador Gonzalo Vázquez el señor Gonzalo Vázquez y Cecilia López que están trabajando y ahí radica la importancia que también le damos a este estudio y a este trabajo iniciado con el ministerio público agradezco la participación de todos ustedes y estoy seguro que esta jornada será fructífera marcando el camino hacia la mejor atención de los derechos de nuestros adultos mayores asimismo los invito a continuar trabajando en conjunto y agradezco nuevamente al ministerio público y especialmente al procurador doctor Julio conterrán por la predisposición para el diálogo e intercambio permanente muchas gracias 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 gracias